Música Cordial saludo es un gusto acompañarlos en una nueva emisión de Mundo Más Noticias en este viernes 17 de mayo, a continuación nuestros titulares Fue aprobado en Comisión Segunda el Plan de Desarrollo de la Ceja, ahora será debatido en la plenaria del Consejo Municipal Este 18 de mayo la Ceja celebrará el Mes de las Familias con una Feria de Servicios, será a partir de las 2 de la tarde en el Parque Principal El sistema del cuidado municipal fue el tema central en el foro educativo, donde se reconoció además a los docentes en su labor El gobernador de Antioquia presenció la ceremonia de ascenso de cuerpos de bomberos voluntarios del departamento La Ceja tuvo participación, estos y otros acontecimientos en la presente emisión, hoy con Natalia Montoya Iniciamos con toda la información contándoles que la primera mandataria y el Consejo del Municipio de la Ceja Anunciaron que fue aprobado en Comisión Segunda el Plan de Desarrollo Municipal, ahora el paso a seguir es debatirlo en plenaria Fue aprobado en Comisión Segunda el Plan de Desarrollo de la actual administración, ahora el siguiente paso es que el Consejo en Pleno estudie este proyecto Con mucho beneplácito yo quiero manifestarle a la comunidad segenia que en el marco de la Comisión Segunda del Consejo Municipal donde estudiamos el Plan de Desarrollo Con los cuatro señores concejales logramos, luego de un trabajo muy juicioso, casi una semana completa de madrugadas Abordando línea por línea, sobre todo correspondiendo al interés superior y es que ese 52% que tiene el Plan de Desarrollo de Inversión Social En realidad corresponda a las necesidades puntuales que tiene la comunidad segenia Fue un trabajo muy bonito, muy juicioso, muy exhaustivo y este producto que entregamos hoy de aprobación en primer debate para que ya vaya a la plenaria Recoge las proposiciones que hicieron los señores concejales, incluso otros que no hacen parte de la Comisión pero que también estuvieron, incluso miembros de la comunidad Para que en la sesión plenaria pueda también ambientarse este otro escenario y tener la mejor carta de navegación para estos próximos cuatro años Esta comisión en jornadas desde las seis de la mañana estuvo revisando detalladamente este documento Muy contento y estoy muy feliz porque esos anhelos del corazón como lo dice la doctora Mariel B, por fin se me han cumplido Pues ya llevo una parte, el 50% ya lo tengo, ya la meta cumplida y en lo que tiene que ver con la atención o el maduramiento de la atención de la primera infancia Primero, en Cero a Siempre que es una política de Estado, no es una política pública en donde los niños y las niñas de 0 a 5 años se vienen atendiendo 9 meses del año con nuestra propuesta o mi propuesta de campaña que la llevamos al plan de desarrollo es para que los niños sean atendidos los 12 meses del año y no 9 Desde el 8 de enero, después del Puente de Reyes, hasta el 28 de febrero, ya cuando se tenga firmado el convenio con el Instituto Colombiano y Nuestra Familiar ya se empalmaría para continuar con una operación Cabe mencionar que el plan de desarrollo municipal es el instrumento que tiene la capacidad de asignar recursos para la ejecución y el desarrollo de los proyectos priorizados y relacionados con el objetivo de desarrollo territorial durante la vigencia de un periodo de gobierno Por su parte, la alcaldesa Hilbert Santa se refirió a este proceso Quiero agradecer a la Comisión Segunda encargada de estudiar y debatir en primer debate el proyecto más importante que presenta la Administración Municipal como es el plan de desarrollo Para nosotros se llama Es el momento del cuidado Quiero pues agradecer el compromiso del Presidente de la Comisión, el Doctor Andrés Gaviria Quiero agradecer el compromiso de los demás integrantes de la Comisión El Presidente del Consejo Doctor Orlando Ríos Duque El Consejal Alex Flores El Consejal Kevin Jiménez Fue aprobado por unanimidad El plan de desarrollo presentado El proyecto de plan de desarrollo presentado Ya dicho plan pasa a la plenaria del Consejo Municipal Para ser estudiado por todos los integrantes del Consejo Municipal Fueron varios días en los que los ediles se dedicaron al estudio de esta carta de navegación que presentó el gobierno de El Momento del Cuidado Como es la responsabilidad de la Corporación Edilicia para la cual fueron elegidos por el pueblo Todos y cada uno de los proyectos que en el plan de desarrollo quedaron contemplados Sabemos que la comunidad tiene una infinidad de necesidades Se priorizaron digamos las más apremiantes Teniendo en cuenta que el recurso no alcanza Que son tantas las necesidades Pero que el recurso financiero pues no alcanza para todas Pero si priorizamos pues digamos las más sentidas Queremos hacer mucho énfasis en que La Ceja tenga otra sede en salud Otro hospital Vamos a hacer mucho énfasis también en que La Ceja tenga un parque temático de las flores Queremos apostarle mucho al turismo Porque es una industria que genera muchos ingresos Que genera también oportunidades de empleo Vamos a apostarle mucho también a mejorar la malla vial urbana y rural Sabemos que el municipio tiene un atraso histórico en la reparación de su malla vial Entonces ahí vamos a hacer una apuesta importante En cumplirle a la comunidad los compromisos que asumimos en materia de vivienda Tener unos proyectos donde algunas familias puedan acceder a ellos sin cuota inicial Y bueno, muchos programas sociales Recordemos que el Consejo Municipal tiene entre sus funciones Reglamentar, autorizar, presupuestar, vigilar y controlar políticamente Para el periodo de cuatro años En este caso, el plan de desarrollo que se encuentran estudiando para su proceso de aprobación Tiene el 51% de los proyectos con enfoque social Estaremos muy atentos, por supuesto, a la aprobación del plan de desarrollo municipal En la plenaria del Consejo Recordemos que más de la mitad del presupuesto estaría destinado a la parte social Y cambiando de tema, les contamos que este sábado 18 de mayo Se tendrá a cabo una feria de servicios enfocado en el mes de la familia En el marco del mes de la familia, desde la Administración Municipal Se adelantan acciones, actividades y estrategias para fortalecer esos vínculos familiares en los hogares Además de la socialización de la estrategia de familia a las diferentes poblaciones Durante todo este mes hemos venido adelantando acciones desde la Administración Municipal Para poder favorecer la generación de espacios y entornos protectores para la familia Es así como hemos tenido distintas actividades dirigidas a grupos poblacionales comunitarios del orden municipal Hemos estado entonces con las instituciones educativas, con la empresa privada Hemos estado con los adultos mayores, con la población LGBT Realizando la socialización de toda nuestra estrategia de familia Cuyo lema es, es el momento de volver a la mesa La intención de esta gran estrategia es poder fortalecer los canales de comunicación entre las familias Y retomar los principios y los valores Además de la celebración del Día de la Familia se realizará el lanzamiento del proyecto Es el momento de volver a la mesa Es el momento de volver a la mesa, es este gran proyecto que lanzamos en el mes de mayo Como te dije la idea es continuar en los cuatro meses y de ahí salen cuatro estrategias La primera son talleres formativos Son cinco talleres formativos que hemos estado llevando a todas las empresas A todas las instituciones educativas Hemos trabajado también con adulto mayor, con la primera infancia Y queremos estar con toda la comunidad El segundo es la mano que cuida La mano que cuida, queremos sensibilizar a las personas en cuanto a la violencia Esta mano que es la que da afecto, que acaricia, que da amor También es esa mano que violenta y que maltrata Entonces el responsable soy yo, de qué manejo le voy a dar a esta mano Y la idea es que todos tengamos conciencia de que esta mano es una mano cuidadora con el otro Tenemos también a la cocina con la familia, es una estrategia pedagógica que queremos implementar Para hacer el trabajo con familias, con nuestros adultos mayores, con los jóvenes, con los niños Y tenemos a qué te comprometes hoy con tu familia Que fue una campaña que lanzamos la semana pasada Bien de pronto han visto por ahí algunos afiches Y es de valores y principios, donde cada persona se debe comprometer a cumplir algo en el rol de familia Mínimo somos hijos, somos hermanos, tíos, primos y todos tenemos una responsabilidad con nuestra familia Entonces la invitación es a volvernos a encontrar, a volver a trabajar sobre esos valores y esos principios Que tanto hemos dejado y que por eso vemos hoy las consecuencias de la familia El subsecretario hace extensiva la invitación a toda la comunidad para que este 18 de mayo Las familias cejeñas se congreguen en el parque principal del municipio A disfrutar de las diferentes actividades que desde la subsecretaría se vienen planeando Desde las 2 y hasta las 6 de la tarde tendremos nuestra gran feria El Cuidado Familiar Es la gran feria sin costo en donde convocamos a todas las familias del municipio Tanto urbanas como rurales para que se sumen a una gran feria de carrusel de servicios De servicios recreativos, de servicios de belleza, de servicios de promoción de la salud Prevención de la enfermedad, entre otros Para que disfrutemos de una tarde en familia amena y divertida Tendremos actividades para toda la familia, lúdicas, pedagógicas, recreativas Vamos a tener risa, vamos a tener puesta en escena, vamos a tener belleza y cuidado para todos Así que invitados, todas las actividades sin costo, asistan, ya hemos previsto el tema de la lluvia Por si llueve ya estamos atendiendo todo ese tema de contingencia para que podamos disfrutar de una manera sana y segura Por último, el subsecretario hizo el anuncio de una noticia que beneficiará a la comunidad de la zona rural del municipio Donde se garantiza el transporte escolar a cerca de 80 niños y niñas que allá habitan Nuestra alcaldesa Isbeth Sant ha dispuesto ya luego de una gran gestión para la consecución de recursos De que se dé inicio a la gran estrategia de transporte escolar para nuestros niños de los centros de desarrollo infantil ¿En qué consiste? Vamos a beneficiar alrededor de 80 niños de 5 veredas y con 7 rutas En donde serán recogidos en la mañana en sus domicilios veredales Traídos hasta los sedes urbanos o rurales Y en la tarde regresarán hacia sus lugares de residencia Estos transportes que cuentan con el visto bueno de los lineamientos del ICBF Garantizarán la permanencia escolar de nuestros niños y niñas Y durante el transporte pues con un acompañamiento técnico Para que lo puedan hacer en condiciones de seguridad que garantice el bienestar de nuestros niños Así que ya estamos disfrutando del servicio para 80 niños y niñas de nuestro sector rural y urbano Ahí está entonces la invitación a las familias cejeñas para que participen de este espacio que no tiene ningún costo Les contamos también que durante este jueves en La Ceja se llevó a cabo el foro educativo El cuidado de los docentes y la población estudiantil sigue siendo el principal objetivo Este 16 de mayo La Ceja fue sede del foro educativo Un evento con el que se pretende seguir generando un sistema del cuidado de la población de docentes y estudiantes en la localidad Se contó con la presencia de representantes departamentales donde se analizaron las necesidades del territorio Fue una jornada muy bonita donde tuvimos la oportunidad de compartir con los docentes lo que es el plan municipal del cuidado Nuestro sistema municipal del cuidado Tuvimos dos invitadas de lujo, la secretaria de las mujeres de Antioquia María del Pilar Solano Y la directora de la fundación Bien Humano Mónica Sandoval Esta fundación viene trabajando temas del cuidado desde hace ya muchos años y tiene probada experiencia en el tema Con ellas analizamos dos cosas El tema de gobernanza del sistema Cómo nos podemos alinear con el plan departamental y con el plan nacional Y un tema también muy importante que son el desarrollo de capacidades Para que nuestro sistema se fortalece cada día más Y hicimos énfasis también Cómo los docentes tienen que ser no solamente cuidadores Sino que tenemos que cuidar a los docentes Cuidar al cuidador es una necesidad, es una urgencia Nuestros docentes se cargan con muchísimos problemas, con muchísimas angustias que no son propias de ellos Pero bueno, es la profesión, digamos, la que los lleva a ellos Pero queremos fortalecer con ellos también espacios de cuidado Y en ese orden de ideas, hoy programamos una jornada, una caminada hasta Lácteos, el Tabor En donde compartimos con cerca de 120 docentes que se inscribieron Compartimos allá un refrigerio, compartimos la caminada Hablamos también con algunos docentes de los proyectos que tenemos De lo que ellos quisieran y se sueñan desde bienestar docente Para ir minimizando esas cargas de ansiedad y de angustia que nos aquejan día a día Uno de los retos principales que plantea el gobierno actual Es generar una conciencia del cuidado de la niñez Además de promuever los derechos y deberes de los entornos escolares Yo creo que el principal reto que tenemos desde la escuela Con respecto al cuidado Es hacer la pedagogía del cuidado Que nuestros niños, y hago el énfasis en los niños y nuestras niñas Entiendan que cuidar es un derecho y es un deber Que hay que compartir el cuidado en la casa Que hay trabajos que no son de niñas únicamente ni de niños únicamente Que compartir el cuidado es importante porque genera también vínculos Porque además alivia las cargas Nuestras cuidadoras en su mayoría en la ceja Están no solamente cargadas de trabajo sino también cargadas de ansiedad Yo creo que el sistema municipal del cuidado lo que tiene que apuntar es a eso Y la escuela tiene que ser el factor fundamental de pedagogía del cuidado Nada hacemos con hacer campañas Si desde la escuela no empezamos a formar Y si nuestros niños una vez salgan del colegio Salen no solamente con unos conocimientos sino también con una convicción De que son parte de esta estrategia, de este cuidado Que más que un acto es una actitud Y por eso queremos que la ceja sea una ciudad del cuidado El foro educativo fue un escenario para el intercambio de experiencias Diálogo profundo y reconocimiento a nuestros docentes Y en Noticias Muy Positivas les contamos que el municipio de La Ceja Hizo parte de la ceremonia de ascensos de los cuerpos de bomberos voluntarios El primer mandatario de los antioqueños entregó importantes noticias en este encuentro El gobernador Andrés Julián lideró la ceremonia de ascensos De varios cuerpos de bomberos voluntarios del departamento En el acto ascendieron en los grados de subteniente, teniente y capitán A 25 bomberos de 16 municipios Andes, Angostura, Apartadó, Caldas, Chigorodó, El Santuario, Envigado, Girardota, La Ceja, La Estrella, Remedios, Río Negro, Sabaneta, Santa Rosa de Osos, Urrao y Zaragoza El gobernador manifestó la satisfacción por este encuentro y reiteró su apoyo a la institución bomberil Quise yo que no fuera un acto rutinario más Sino que fuera algo digno del esfuerzo, del compromiso y de la vocación que ustedes ejercen Y le he pedido a la doctora Lina, doctor Carlos, que aquí en adelante institucionalicemos los ascensos Es tal vez un paso importante, bonito En la vida de todos y cada uno de ustedes Y no puede ser un mero trámite Una resolución que se reclame por una ventanilla Mi reconocimiento Por ustedes, el de este gobierno Que gracias a Dios a los ciudadanos Tengo la ocasión de presidir Tiene que darle alcance A la tarea de ustedes Desde detalles como ese El primer mandatario de los antioqueños Indicó que se está presentando un proyecto Para eximir a los cuerpos de bomberos De algunos pagos de trámites Ante el departamento Así como el impuesto vehicular Se pretende contribuir con la buena gestión de los recursos Cursa hoy en la asamblea departamental Un par de ordenanzas Que esperamos También ayuden a dignificar Tanto más su labor Una primera Para ir creciendo ese fondo Ese fondo que Pues sigue Contando con recursos Muy pequeños Pero que Se han más que triplicado En los cuatro meses Que llevamos nosotros de gobierno También está Cursando en la asamblea Un proyecto de ordenanza Para exonerarlos Del pago Por los distintos trámites Que ustedes tienen que hacer Aquí a la gobernación No valía más Imprimir el papel Que cobrarles Sobre todo Ponerlos a ustedes En Costos de transacción Inoficiosos Y que No redundan En ninguna Fuente de ingresos Importante para el departamento Pero si Los ponen a ustedes En tareas innecesarias Y vamos a buscar También con nuestros amigos Del Congreso Avanzar En una cosa Que no tiene sentido Que Primero Que hoy exista Segundo Que no tengamos Que ir hasta el Congreso Para exonerar Los vehículos De ustedes Del impuesto vehicular Ya entienden ustedes Por qué la lucha Que nosotros Emprendemos Por ese centralismo Fastidioso Asfixiante Que carcome a Colombia Dentro del evento El gobernador anunció Que existe una empresa Que está concursando Actualmente Para que sean más Las instituciones Que cuenten con el carro cisterna En la ceremonia También se reconoció A brisa Una canina Que pertenece Al cuerpo de bomberos Voluntarios Del municipio De Envigado Y que en la última década Ha acompañado A esta institución Bomberil Los invitamos A una pequeña pausa Comercial En Mundo Más Noticias Al regreso Espere María Josefa Marulanda Mujer Delegado Y Tradición Hace dos años Fue instalada Su escultura En el parque principal De La Ceja Su creador Nos cuenta De lo que le ha generado Este logro En su vida Varias afectaciones Dejó fuerte Vendaval En Río Negro Autoridades Acompañaron A la comunidad Afectada Ya regresamos Hola Del cuerpo Nos va a ayudar Con la irritación Con la policulita Y nos va a ayudar A despigmentar La piel Estamos ubicados En el centro comercial Viva La Ceja Local 227 En el segundo piso Visítanos Para que te des cuenta Todas las oportunidades Y todos los descuentos Que tenemos Para este mes CJW 20 recargas De extintores Recargados Con nitrógeno 100% Equipos Y elementos De protección Personal Cintas De demarcación Kit Para control De derrames Señal ética Tornillería Insumos Para botiquines Y más Estamos ubicados En la Ceja Antioquia En la calle 22 Número 2012 Domicilios Para todo el oriente Antioqueño Y sus alrededores En la línea 312 255 0733 Restaurante Colinas de Oriente En La Ceja Cocina típica Antioqueña Hecha con amor Tenemos menú del día Platos a la carta Servicio de cafetería Y refrigerios Para eventos Y cultivos de flores Atendemos reuniones Sociales Y empresariales Estamos en La Ceja Carrera 16 Número 21 1.60 Frente a la terminal Reservas y domicilios Al 311 605 0749 También estamos en redes sociales Almacenes Bucanas Y Megastore Jeans En La Ceja Río Negro Y El Carmen Tiene para ti Gran variedad En ropa Calzado Y accesorios Para dama Y caballero Nos hace muy felices Asesorarte Para que te veas Y te sientas bien Visítanos Y comprobarás Todo lo que tenemos Para ti Además contamos Con crédito Plan Separe Y Siste Crédito En La Ceja Megastore está ubicado En la carrera 21 Número 2059 Media cuadra Antes del parque principal Y Bucanas Jeans En el municipio de La Ceja En la calle 20 Número 1911 Frente al almacén El Progreso Almacenes Bucanas Y Megastore Jeans Lolita Hacienda de Moda Ten la libertad De usar Lo que te haga sentir única Pasaje BBVA Local 107-117 ¿Tienes problemas Con tu internet? MundoMás Te trae la solución Verifica Que en tu dispositivo Esté encendida La señal Wi-Fi Y que posteriormente Esté detectando La red correspondiente Si el teléfono Se conecta a la red Pero no tiene acceso Es posible que el problema Sea de la conexión A internet Pero no te preocupes Aquí te daremos La solución Dirígete al sitio Donde tengas el modem Y desconectalo De la energía Espera 15 segundos Pasado el tiempo Vuelve a conectarlo Espera a que termine De cargar completamente Y vuelve a verificar Si ya tienes acceso Si el problema persiste Verifica que todas las luces Del dispositivo Estén encendidas Correctamente Pero si detectas Que una de estas Es de color rojo Posiblemente El cable de fibra óptica Este mal conectado O presenta alguna avería En caso de ser así Comunícate con el servicio técnico Para que te puedan brindar La asesoría Más acertada Y recuerda Que el mundo más Te da más Gracias por continuar Con nosotros En Mundo Más Noticias Y les contamos Que desde la Administración Municipal De La Ceja Ya se dio inicio A las obras De mitigación En la institución Educativa María Josefa Marulanda La alcaldesa Y el Betzanta Informó además Que se están adelantando Algunos proyectos Para el ámbito educativo Con el gobierno Departamental Durante este jueves La Administración Municipal De La Ceja Realizó una visita A la institución educativa María Josefa Marulanda Donde se dio inicio A las obras De mitigación Por las afectaciones Frente a la temporada invernal La primera mandataria Indicó Que se avanza En el proyecto Para obtener los recursos Y así poder intervenir Todas las instituciones educativas Ayer ya tuvimos La oportunidad De iniciar obras Para mitigar Esa situación De inundación Que se viene presentando En algunos salones De la institución educativa María Josefa Marulanda Tenemos la presencia Allí De cuatro o cinco Trabajadores Certificados En altura Se van a hacer entonces Unas obras De mitigación Nosotros hemos venido Acompañando A la institución educativa María Josefa Marulanda Desde que iniciamos El liderazgo Del municipio Se han hecho Pues varias obras De mitigación Para varias situaciones Que presenta La institución educativa Quiero pues también Contarle a la comunidad Sejeña Que venimos avanzando En la consolidación Del proyecto Para hacer intervenciones Profundas En varias instituciones Educativas Urbanas Y rurales Es un proyecto Que se va a radicar En la gobernación De Antioquia Pues el municipio No cuenta con Los recursos necesarios Son cifras muy considerables Pero si se viene avanzando Significativamente Hoy pues por fortuna Vamos a mitigar Esas situaciones Más apremiantes De inundación Pero la dicha institución Y otras instituciones Requieren Unas reparaciones Mucho más profundas Que es un proyecto Que vamos a estar Radicando Las próximas semanas En la gobernación De Antioquia La alcaldesa Expresó Que la comunidad educativa Se siente tranquila Frente a las obras Sin embargo Se espera Que la intervención Definitiva Se pueda realizar Rápidamente De la mano De la gobernación De Antioquia Estuvimos Acompañados De la señora Rectora De algunos estudiantes Y bueno Esperemos que Estas obras De mitigación Pues mejoren Esa situación De inundación Que es tan Molesta Tan compleja Y esperemos Que en este Cuatrenio Podamos avanzar En obras Más profundas Para mejorar También La infraestructura De nuestras Instituciones Educativas Y a propósito De María Josefa Marulanda Les contamos Que hace dos años Fue instalada Esta escultura En el Parque Principal De La Ceja Su creador Rodrigo Valencia Insiste en que Esto ha sido Un sueño cumplido Para él Y agradece A toda la comunidad Por la acogida Que ha tenido Hace dos años La vemos allí Sentada Inexpresiva Llamativa Con una historia De solidaridad Con La Ceja Con donaciones Que marcaron Lo que fue La construcción De la historia Y cultura De nuestro municipio Hace dos años María Josefa Marulanda Acompaña Nuestro parque Principal Y sigue Llenando el corazón De Rodrigo Valencia Su creador María Josefa Marulanda Nació en La Ceja Sus padres Fueron Juan Prudencio Marulanda Y María Josefa Londoño Tuvo 11 hermanos Desde joven Demostró Una gran pasión Por la educación Y la cultura Lo que la llevó A desempeñar Diferentes roles Incluyendo el de maestra De escuela Y escritora Fue quien donó Los terrenos necesarios Para sitios como La iglesia Plaza Y calles En honor a ella Fue nombrada La institución educativa María Josefa Marulanda Fue un sueño cumplido Un sueño Que vino a mi Desde niño Desde que hice El escudo De armas Para el municipio Me propuse Algún día Hacer a María Josefa En escultura Y se llegó El 19 de mayo Del 22 Fue que la montamos Acá Se cumplen Ahora Dos años De tenerla Y 204 años De ella Haber donado Las tierras Para esa obra De arte Y creación Contó Con el apoyo De la comunidad Contribuciones Grandes Medianas Y pequeñas Que generaron Sentido de pertenencia Una obra Por y para Los cejeños Así la pensó Rodrigo Valencia Y llegó el día En que a través De la alcaldía De la época Él nos dio el permiso De montarla Acá en el parque Pero El municipio No No tenía Presupuestos Para comprarla Entonces nosotros Buscamos la forma Y yo busqué la forma De conseguir donantes Tuvimos donantes Que llegaron Al taller Con 5 o 10 mil pesos Para colaborar Con María Josefa Pero hubo empresas Que daban un millón O más Lo que sí es que A nadie le quisimos Dar un recibo ¿Por qué? Porque al dar el recibo Se creían dueños De ella Y no Esto tenía que ser Una donación De toda la comunidad Y así fue Por eso hoy La gente del pueblo La siente Como su propiedad A don Rodrigo Le envían muchas fotos Con su María Josefa Propios Visitantes Turistas Amigos y familia Una obra de arte Que le da un toque Diferente al parque principal Una escultura La que le realizó En estos días Su trabajo de pintura Y retoque al bronce Él tiene un mensaje Para María Josefa Lo que le diría Si la tuviera al frente Pero para él Está más viva que nunca Para mí decirle gracias Gracias Porque fue una persona Que no solamente Que donó la ceja Fue lo que hizo Por todas estas zonas Las donaciones Del retiro Las donaciones De la unión Todo eso Se deben a todo Lo que ella Trabajó Para que eso lo hicieran Y lo lograron Cuidar esta obra Esta creación Que nació En el alma De Rodrigo Niño Ese es el mensaje Que entrega nuestro artista Quien además Ya trabaja En nuevos proyectos Pues ahora Si Te voy a contar Estamos ya con un proyecto Estoy con un proyecto Es personal también El mismo sistema Comisión María Josefa Y se trata de Monseñor Albonzuri V. Jaramillo Ya hice la cara Ya le tenemos El rostro Que se puso En el seminario Y ahora lo vamos a hacer Lo voy a hacer De cuerpo entero Sentado Ya lo empecé Prácticamente ya lo empecé Y ese es el sueño Que algún día Se quede aquí O en Sonzón O en la unión Ojalá fuera en la ceja Y que María Josefa Siga siendo viva voz De nuestra tradición Identidad De ese legado Que formó Paso a paso Lo que somos Esos personajes Que generan Una transformación Real de la ceja Gracias Rodrigo Por tu obra Por ser un artista Enamorado de tu pueblo Invitamos a toda la comunidad Para que siga disfrutando De esta obra de arte Y por supuesto Recordemos el legado Que nos deja María Josefa Marulanda En información regional Les contamos Que fueron varias Las afectaciones Que dejó el fuerte Vendaval En el municipio De Río Negro Las autoridades Entregaron un balance Durante la tarde Durante la tarde de este jueves Se presenta un gran Vendaval Vendaval en el municipio de Río Negro La plaza de la ciudad La plaza de mercado En el parque principal Una carpa que se encontraba También fue atendida Actualmente estamos haciendo El reporte de daños Y análisis de necesidades De cada una de las situaciones No presentamos Daños a nivel de personas Lesionadas o fallecidas Solamente a niveles estructurales También se activaron Los diferentes servicios De respuesta De la administración Municipal Con las dependencias De servicios públicos Familia Bomberos Salud Y Defensa civil Recordarle A toda la comunidad Río Negrera Que cualquier emergencia Que se presente Puede ser reportada A través de nuestro Centro de monitoreo Y control La línea 1 2 3 Estamos a su servicio Los comerciantes Desagradecieron el apoyo De las autoridades Y expresaron Que esperan volver Prontamente A reiniciar Sus actividades Fuimos damnificados Por el invierno Por la tempestad Del día de hoy Que se presentó En el municipio De Río Negro Y agradecemos A la administración Municipal Las diferentes dependencias A los organismos De socorro Y a la unidad De gestión del riesgo Por ser presentes De manera oportuna Y su solidaridad Su colaboración Con todos los compañeros En vista de la situación Ya el día de mañana No habrá feria Participamos Los mismos Estábamos en el día de hoy Los mismos emprendimientos Pero para el día de mañana Nos han dado la oportunidad De ofrecer nuestros productos En las diferentes dependencias De la administración Esperamos Su valiosa colaboración Y agradecemos De antemano Ese apoyo Muchísimas gracias A todos Por su valioso Apoyo Y respaldo Estaremos muy atentos Al desarrollo De esta información Recordemos que en días anteriores Cornare hizo un llamado Muy especial A los municipios Para estar alertas Frente a las emergencias Por la temporada invernal Vamos a continuar Muy atentos Del estado De los municipios Del oriente Antioqueño Y antes de finalizar Les contamos Que se acercan Las fiestas De la papa En el municipio De la unión Les contamos Un poco acerca De la programación Para que usted Se prepare El municipio De la unión Se prepara Para una nueva versión De las fiestas De la papa Una celebración Muy reconocida En la región Y el departamento Para el año 2024 Se contarán Con diferentes eventos Tradicionales Como el desfile Y concurso De tractoristas Un espacio atractivo Para propios Y turistas También se desarrollarán Encuentros Para el campesino Y el deporte Así como la presencia De artistas locales Y nacionales Nosotros tenemos Vamos a comenzar Con algo muy tradicional Que es el evento De los tractoristas Para todos No es un secreto Que el municipio De la unión Es el municipio Con más tractores Aníbal Suramérica Nosotros hacemos Un evento De los tractoristas Que es preparado Por ellos mismos Donde ellos Hacen unas maniobras Con sus tractores Estamos invitando A tractoristas Del departamento Del Boyacá Que también se maneja Mucho el tema De los tractores Van a hacer una competencia Del que mejor mueva El trailer Que son trailers Que son de cuatro ruedas Que es muy complejo Inclusive manejar Un trailer de cuatro ruedas Es más complejo Inclusive que manejar Una tractomula Entonces se vuelve Más atractivo Para la comunidad Ya tenemos el evento Y el espacio preparado Para este maravilloso evento Va a ser una preparación Que se va a generar El día primero de junio Que es el día Que comenzamos nosotros Con las fiestas de la papa Seguida de eso Vamos a comenzar El domingo Sábado y domingo También vamos a tener Un evento muy bonito Que es un evento Que nosotros realizamos Para la feria agroindustrial La llamamos Para los pequeños comerciantes Del municipio de la Unión Lo vamos a tener En la alcaldía municipal En el corregimiento De Mesopotamia Se llevará a cabo El concurso del mejor fiambre Así como actividades culturales Artísticas y deportivas El municipio de la Unión Se prepara para una programación Nutrida y variada Que también incluye El desfile de los paperitos El desfile de carrozas La premiación de la reina de la papa Y la presentación Del talento oriental Vamos a tener un grupo De la ciudad de Medellín Que se llama Tropinoas Un grupo de puras mujeres Que cantan música tropical Muy, muy, muy bonito Es un evento muy bacano Que vamos a tener Y seguida eso Vamos a tener a Franci Franci se va a presentar 10 de la noche En el tablado principal Del municipio También vamos Un artista nacional También internacional Que todos lo conocemos Una mujer Que ha resaltado mucho La belleza de la mujer Y también el tema artístico Y vamos a tener Cerramos con un grupo Del municipio de La Unión Ya el sábado Vamos a comenzar Con el desfile de carrozas Que le mencionaba ahora Un desfile de carrozas Van a salir alrededor De 12 veredas A participar Donde van a mostrar Su belleza De la mujer campesina Pero también vamos A resaltar La belleza del campo De lo tradicional De ellos Pero también tenemos La participación Del adulto mayor De algunas otras Fundaciones que tenemos En el municipio de La Unión Y ya en la noche Vamos a tener La coronación Y la premiación De las carrozas Porque la idea Es que ellos puedan Disfrutarse El campesino Las fiestas de la PAPA Camilo Baena Johnny Rivera Luis Hernández Jorjito Celedón Y el Combo de las Estrellas Serán otros de los artistas Presentes En el marco de las fiestas En materia de seguridad La localidad Contará con la presencia De la Fuerza Pública El Ejército Nacional Y los controles constantes A los hechos Que afectan la convivencia Hemos llegado a la parte final De esta emisión De Mundo Más Noticias Les recordamos Que pueden escribirnos A nuestra línea 311-720-7043 Muchas gracias Por acompañarnos Los esperamos Este sábado Con otros hechos Que tengan Un feliz descanso ¡Suscríbete al canal!